En la derecha, por libramiento, Cuernavaca. Ay, hermanas, pues ya venimos aquí en Cuernavaca, hermanas. Venimos por el pasaporte para que pueda viajar a Nueva York, a España, a Madrid y a Singapito, hermanas. Sí, para que pueda visitar a todas ustedes, a sus comunidades y ande viajando yo en todas las ciudades del mundo, hermanas. Ya vengo por mi pasaporte a ver si me voy a mandar una chingada y que me den puro pescuezo, hermanas. Así que todas a pedir que me den mi pasaporte, hermanas, no sean gachas, eh. Por favor, que ya vengo acá, hermanas, me voy a preparar encima aquí en el camísimo y ya vengo rumbo a Cuernavaca, hermanas. Ya llegamos a Cuernavaca, más tarde a Bolívar, comentando lo que pasó, si me dieron para ver lo del pasaporte, hermanas. Y ya, y de ahí me voy, hermanas, para sacar mi visa primero, Dios, hermanas, para que pueda viajar a Nueva York, a España, a Madrid, a Nueva Zelanda, a Ucrania, no, a Corea, no. A toda la chingada, hermanas, pero voy a viajar, voy a viajar, hermanas. Así que, por favor, todas a pedir por esta virginal y el moja mujer. Así, hermanas, por favor, pidan por mí, no sean gachas, por favor, ya, hermanas. No sean gachas, hijas del pescuezo, hermanas, hermanas del virote. Fíjense, que yo vengo aquí, hermanas, dije, hasta quiero pasar a comer a un restaurante carisísimo, a ver si hay, comadre, es porque, pues, una pinche fonda de tacos está bien, carísimos, son carísimos, hay otros tacos también. Aquí todo está caro, cabrón, Cuernavaca, hermanas. Pues, mire, llegamos a Cuernavaca, llegamos ya para mi Bicicicitis, ¿sí? Y más tarde, ya les estaré con ustedes platicando lo que pasó, hermanas, en el IBE, un pasaporte así se lo voy a decir. Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, la chingada. Vamos a ver, hermanas, vamos, puede pasar partísimo, para irnos a Colombia, para irnos a España, a Nueva York, a Nueva Zelanda, a la chingada, vamos a ir con todo y todo, hermanas, pero la cosa que ocupo visa. Así que todas, por favor, ¿sí? Oren por mí, pidan por mí, no sean gachas, no sean gachas, hijas del pescuezo, ¿sí? Por eso no hice el IBE hoy, no hice el IBE por eso hoy, hermanas, okis. Un rato nos vemos, amigas. Chao, maritzas.